Esta noche, el duro de Domán. Presidencia y música, podemos contar con el mago sin dientes. Yo voy a ser siempre el mismo, sé que esto va a quedar marcado en mi vida. Así, mira, presta atención, ves ahí el pañuelo, contamos uno, dos, tres, y ahí ya terminó. ¡Ah, muy bien! No fue magia. Tu mamá lloró en algún momento. Yo no la vi llorar. Me mandó un mensajito de texto que me puso, te felicito hijo, te felicito hijo, estás llegando a tu sueño. Volver Román. El fútbol Gonzalo para mí es importantísimo, ¿no? En mi vida va a ser, hasta el último día de vida va a ser algo importante, me lo ha dado todo. Me ha hecho cumplir todos los sueños que yo tenía, me los ha superado. Y también me hace remarcarle a mis hijos de que cuando uno sueña con las cosas y se entrega al 100%, tiene mucha posibilidad de poder cumplir con todo. Así que yo, en el buen sentido de la palabra, soy orgulloso de haber nacido en una villa, de ser un villero, de ser un negro. En el buen sentido de la palabra y hoy ser tan reconocido y que la gente me tenga tanto cariño sin haber, entre comillas, perdón por la palabra, pero sin chuparle el culo a nadie, lo he conseguido todo. Y eso se siente de maravilla. Le puedo asegurar que se siente de maravilla. ¡Guarda Peti! Esta noche en el verdadero o falso, Sofía Gala y Tamara Petinato. ¡Aprende maravilla! Ucrania, batalla campal en el Parlamento. A puro ringside en medio de la sesión legislativa. Lo golpearon varias veces hasta dejarlo en el piso. ¡Fíjense, chicos! ¡Vamos! ¡Os llamo al Puma Goiti! El teatro infantil y yo... No se llegan bien. Y en esta oportunidad un amigo dice, no, porque tengo un proyecto para hacer en el verano, vamos a ir por la costa, una gira por la costa. Hacemos de títeres, o sea, ponemos uno así, y es como, ¡Hola, hola! Y yo, ¿te parece? Yo decía el diablito. Me acuerdo que las funciones eran a las 2 de la tarde, así, en la entrada de Pinamar. Y yo, es una prenda. Y yo, escuchamos. ¿Cómo a las 2 de la tarde? Una cosa que no se pegue a la gente, de mujeres, yo vestido de diablito. Y la vez que hicimos la mejor gorra, había tanta emoción con la gorra que este, mi amigo, mi amigo dice, mirá la gorra que hicimos. Y digo, ¿por qué no vas a buscar cambio? Y fue a buscarme y no vio que había un escaparate. ¡No! ¡No! ¡La emoción! Se terminó la gira. ¡No! No, se cortó mal. Todo, así, con todo. No, no, no. Con la gorra agarrada. 6, 7, 8. Abrazos. Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a 6, 7, 8. ¿Cómo están? Aquí estamos. Bueno, muy bien. Les cuento que este domingo, después del partido del hockey femenino, ¿cómo se termina? 8 y media. 6, 7, 8. Con Vitor Hugo Morales. Me siento porque voy a coincidir con el análisis político que hizo Alberto Fernández, ¿no? Alberto Fernández le habló a su propia tropa. No creo que nos esté hablando nosotros. No creo que le interesemos mucho a Alberto Fernández. Pero muy lúcidamente dice, ojo, porque acá lo que está ocurriendo es la instalación en el centro de la política, la mantención y la proyección en el centro de la política de una figura que es una síntesis de extraordinaria significación para el futuro. Pensar en un futuro, como el que decía Gerardo, de continuidad, de superación, de corrección y de avance, sin la centralidad de Cristina, no se puede y no se va a poder. Rusia 2018. Brasil refuerza su defensa. Embarazada, engañada y enojadísima. Esto pasó en Brasil. Estaba paseando por la calle cuando lo encontró con otra mujer en un bar aparentemente de trampita. Entre una cosa y otra, la señorita perdió totalmente el control, se subió al techo del auto y empezó a romperlo a patadas. Parabrisa, techo. Mirá lo que va a hacer cuando se baja. Le quedaban algunos libros al auto. Estaba totalmente fuera de control. El amor después del bastón. Preciso diagnóstico de Mahur sobre la realidad. Yo he peleado mucho. Mahur estaba en televisión. ¿Puedes poner en silencio el teléfono? Sí. Te voy a agradecer. Primera impresión epidérmica de lo que sentiste viendo el día de hoy. Normalidad. ¿Cuánto duró el discurso de Mauricio Macri? Veintipico de minutos. No llegó a treinta. No llegó a media hora. Pagani. Pegó nota con Riquelme que aconsejó al equipo del muñeco. ¿Cómo crees que tiene que jugar River contra Barcelona? No tengo ni idea, Rosito. Creo que por primera vez un equipo argentino gana una segunda americana y después gana la libertadora a los seis meses. Nunca había pasado. Tengo mucha confianza en el jugador argentino. Siempre yo creo que siempre da un poquito más en estos partidos. Es imposible. Es imposible saber cómo le tiene que jugar. Pero sabemos que la tienen complicada. Si querés ver todos nuestros informes ingresá a www.diarioregistrado.com ¿Qué tal yo? Tú eres mi niño, mi niño bueno, no dejes nunca de sonreír. Tú eres mi niño, mi niño bueno, eres el niño de Tapalí. De Tapalí. ¡Quédate a ver! ¡Uno de doma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!